En tu presencia divino Espíritu, contando contigo divino Espíritu, soportados por ti, empapados de ti, sumergidos en ti, llenos de tu unción, colmados de tu amor, oh gracias Espíritu Santo, oh gracias Espíritu Santo, oh gracias, gracias, gracias Espíritu Santo, gracias. Gracias, gracias divino Espíritu, es el poder de la unción del Señor que llega a tu corazón, gracias Espíritu Santo, gracias, 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 gracias Espíritu Santo. Y con el amor que tú nos das, con ese amor, queremos saludar a aquella que es tu sagrario precioso, el lugar donde Dios escribió su palabra, el logos eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Sentémonos con el corazón atento, con la mente despierta, para aquel que es la luz de nuestro espíritu. Vamos a tomar el capítulo segundo, de la carta a los Efesios, y en ese texto vamos a ver el resumen de la predicación que tuve ocasión de ofrecer el día de ayer. Comienzo a leer en el capítulo segundo, de la carta a los Efesios, y tu verás como el apóstol San Pablo, nos va describiendo lo que hemos contado, lo que hemos vivido, lo que hemos predicado. Comienzo a leer en el capítulo segundo, de la carta a los Efesios, y tu verás como el corazón podrido, ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Con ellos, con sus pecados, ustedes seguían la corriente de este mundo. Con ellos, ustedes seguían la corriente de este mundo. Que ahora está permitido abortar, vamos a abortar. Que todo el mundo roba, vamos a robar. Que la pareja ya no se sostiene, ya no dura, ya no perdona, vamos con la corriente. Y oye lo que sigue, ustedes seguían al soberano que reina entre cielo y tierra, el Espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. Obedeciendo a la corriente de este mundo, estaban obedeciendo al demonio. Efesios capítulo 2, versículo 2, es lo que estamos leyendo. Para que nos demos cuenta la gravedad de esta materia y de este tema. Siguiendo a la corriente de este mundo, ustedes seguían al soberano de los rebeldes. Versículo 3, de ellos, es decir, de los rebeldes, éramos también nosotros. Y nos dejamos llevar por las codicias humanas. Voy a tener más plata. Voy a tener más placer. Voy a ser famoso y me van a adorar. Voy a hacer lo que me dé la gana. Las codicias humanas, obedeciendo a los deseos de nuestra naturaleza y consintiendo sus proyectos. Creíamos reinar. Y éramos esclavos de toda clase de pasiones y codicias. Efesios capítulo 2, versículo 3. E íbamos directamente al castigo, lo mismo que los demás. Ancho es el camino que lleva a la perdición, dice nuestro Señor Jesucristo. Y el Salmo dice, refiriéndose a estos rebeldes del capítulo 2 de la Carta a los Efesios, Dice el Salmo, son un rebaño para el abismo. La muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. Ese es el plan del enemigo. Injertarnos en la corriente de este mundo, Para que insensibles y distraídos creamos que estamos reinando Mientras somos esclavos de toda clase de pasiones Para que el soberano de los rebeldes, es decir el demonio, Nos vaya empujando, empujando hacia el castigo, hacia la perdición. Versículo 4 Fíjate que si uno se para en el versículo 3, Tenemos las dos posibilidades, desesperación o cinismo. Si uno detiene la lectura en el capítulo 3, uno dice, esta vida es una tragedia. Porque la corriente de este mundo parece que nos lleva a todos. Y entonces uno dice, está todo perdido. Pero, versículo 4 Pero Dios es rico en misericordia, vive sin misericordia, Decía el Papa San Juan Pablo II Con que amor tan inmenso nos amó. Viéndonos, como íbamos derecho al abismo, Derecho al castigo, enseguecidos y engañados, Dios, rico en misericordia, nos amó. Nos amó con un amor inmenso. Me permito recordar la medida, la etimología, perdón, de inmenso. Inmenso quiere decir que no puede ser medido. Mensura quiere decir medida en latín. Inmenso es sin mensura. Un amor que no puede ser medido. Con que te rescato Dios con un amor que no puede ser medido. Donde se ve ese amor en cada gota de la sangre del Cordero Inmaculado. Ahí se ve ese amor. Un amor que no puede ser medido. Versículo 5 Estábamos muertos por nuestras faltas. Nombre de eso en la predicación de ayer, corazón podrido. ¿Sabes por qué insisto tanto en eso? Porque yo aprendí de niño Que cuanto más profundo es el hueco Que se hace Cuando se va a construir un edificio Más alto es el edificio Si hacen un huequito por ahí de un metro Lo que van a hacer es una choza Si hacen un hueco 12 metros Bueno, ya eso puede ser algo de varios pisos Pero cuando tú ves Que se hace una excavación profunda 30, 40 metros Tú dices, ahí va un rascacielos Entonces cuando tú le dices al Señor Sí, yo creo que he hecho algunas cosas mal Como todo ser humano He tenido mis errores Pero he sido una persona del común Una persona normal Lo que todo el mundo hace Cuando tú te tratas con esa falsa caridad Estás haciendo una excavación superficial Y le estás diciendo a Dios Si quieres construir en mí Haz algo pequeñito Haz algo pequeñito que no haga estorbo En el castillo donde yo reino Cuando tú le dices a Dios Que quieres una choza pequeña para Él Lo que le estás diciendo es No me dañes mi castillo Pero hay gente que ha tenido una gran conversión En tiempos antiguos En tiempos medievales En tiempos recientes Y en nuestro tiempo En toda época el Espíritu Santo Ha hecho excavación profunda Y esa excavación profunda Es la de un San Ignacio de Loyola Que dura un mes excavando Por eso los ejercicios espirituales de San Ignacio Duran un mes Porque él duró un mes excavando Es famoso el hecho de que la confesión De Ignacio cuando volvió Con un sí resuelto a Cristo Su confesión sacramental duró tres días Duró tres días Confesándose Sacando el sieno El lodo El estiércol La basura Que había en su corazón Si yo Me presento donde Ignacio Y le digo Ignacio Veo que Bueno ha cometido algunos errorcillos Ignacio me dice Ni sabes quien soy yo Ni sabes quien eres tu Ni sabes quien es Dios Un mes Excavando Y por eso Ignacio Excava Y por eso profundiza Porque Ignacio no quiere tener un castillo Mientras Dios tiene una choza Ignacio dijo Ni choza Ni casa Ni castillo Para mi Castillo Ciudadela Y Nueva Jerusalén Donde habite Dios El Rey de la Gloria Eso es lo que quiere Ignacio Y esa es la historia De San Agustín El gran obispo de Hipona Meses Llorando Meses No podía tomar el libro de los salmos Sin empezar a llorar Meses llorando Y con esas lágrimas De fuego Y va cayendo Cada vez más profundo Cada vez más adentro De él la palabra Hasta llegar Hasta donde Excava un ingeniero Hasta llegar a roca 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 sólida Roca firme Hasta ahí Excavó Agustín Con ese goteo De sus lágrimas De conversión Agustín Excavó Hasta llegar A la roca Y la roca Es Cristo Dice Jesús Por medio del apóstol San Pablo La roca Es Cristo Hay que llegar Hasta él Entonces la excavación Tiene que ser profunda Esa es la historia De San Francisco De Asís Esa es la historia De Charles de Foucault Esa es la historia De todos aquellos Que han dado un sí Al Señor Y la pregunta es ¿Cuál es la calidad De tu sí? Tu sí Es un sí De choza Discretamente Le quieres hacer A Dios Una choza Que más parece La casa Del perro Eso es lo que Tú le quieres Dar a Dios Para que tu castillo Siga siendo Tu castillo Para seguir Gobernando Tú Para seguir Siendo tú El Señor Y no te das cuenta Que cada vez Que te consideras Señor tienes montado Sobre tus hombros A Satanás No te das cuenta De eso Porque te tienen Seguecido Por eso Ignacio Y Agustín Y Francisco De Asís Y Charles de Foucault Por eso Cada uno de ellos Los grandes convertidos De la historia De la iglesia Una María Magdalena Que bella Que preciosa Obra de Dios María Magdalena Una mujer Como ella Y como tantas Un hombre Como los que he mencionado Ha querido Excavar Ha querido Decirle al Señor Lo que dice La carta A los Efesios Capítulo Segundo Versículo Cinco Estábamos Muertos Por nuestras Faltas Estábamos Muertos Y muertos Como estábamos Ya nos Descomponíamos Ya nos Corrompíamos Ya Edíamos Entre la multitud De carismas Que da el Señor Hay sorpresas Muy bellas Admiro Profundamente Y le debo Mucho A una Santa Doctora De la iglesia Santa Catalina De Siena De mi familia Dominicana Catalina vivió En el siglo XIV En una época De graves Dificultades Para la iglesia Con terrible Corrupción En algunos De los grandes Jerarcas Obispos Cardenales Monjes Todo tipo De corrupción Y Dios Le dio A Catalina De Siena Un carisma Extrañísimo Del cual No he tenido Otra noticia Seguramente Otros Lo han tenido Catalina Sentía Físicamente El hedor Del pecado Mortal Puede Decirse Que ella Sentía El olor Espiritual De la persona No el tema De si te bañaste Bien o se te olvidó El desodorante El tema De cómo Está la calidad De tu respuesta Y cómo está Tu estado De gracia En alguna De sus Visitas A la ciudad De aviñón Donde entonces Vivían los papas Es la Gran crisis Del siglo XIV Que vino A desembocar Finalmente En el terrible Sisma de Occidente En 1378 Dicho sea Entre paréntesis Ese sisma Se acabó Entre otros Por la intercesión El ejemplo Y la palabra De Santa Catalina Que ya había muerto Se acabó Hace exactamente 600 años En el año 1417 Se acabó El sisma De Occidente Y una de las personas Que ayudó A que la iglesia Lograra salir De tan espantosa Crisis Fue la santidad De Catalina Aunque ella Ya había muerto O sea que Tenemos 600 años De haber sanado Una de las peores Heridas Que tuvo la iglesia Pero mi historia Va A que Catalina Tenía ese don Espiritual Y en una de sus Visitas a aviñón Entre tanta gente Que le presentaban Porque ya ella Tenía una fama De santa Impresionante Se acerca A una determinada Dama Que parecía Muy elegante Muy culta Muy piadosa Y Catalina A duras penas La saludaba Cuando le dijeron Porque está sobrando Con tan poquita caridad Con ella Dice Es que no aguanto El hedor De esos pecados Son dones Como el padre Pío Que también tenía Lectura de conciencia Y que Muchas veces Cuando la gente Se sentaba a confesar Era el padre Pío El que empezaba A decirle Los pecados A la persona Por eso Es muy importante Hermanos Recordar Lo que hemos dicho Del corazón podrido Yo creo que yo fui Muy suave San Pablo Es más grave No es que tu corazón Este podrido Es que tú Estás muerto Algo parecido Nos dice el libro Del apocalipsis Acuerda Tiene aquella carta Me parece que es la carta A los fieles De la odisea Donde dice Tienes nombre De vivo Pero Estás Muerto Tienes nombre De vivo Pero estás Muerto Versículo 5 De Efesios 2 Estábamos muertos Por nuestras faltas Quiere decir Desesperación No Quiere decir Cinismo No Porque el versículo Sigue Nos Hizo Revivir Con Cristo Te acuerdas Que dijimos Nueva vida Nueva creación Por eso Por eso El Señor Te ha dicho Y hoy Te repite Y cada uno Ponga su nombre Cada uno Ponga su nombre Cada uno Arturo Carlos José Amalia Adriana María Cecilia Y si empezamos Y si empezamos De nuevo Y esa propuesta Esa pregunta Que es la condensación De la misericordia Divina Esa es la pregunta Que le deja a uno Sorprendido Porque en las relaciones Humanas La persona Que usualmente Dice Y si empezamos De nuevo Es la persona Que se equivoco Pero Dios Que en nada Se ha equivocado Que siempre Te ha amado Que te ha cuidado Que te ha enviado Con providencia Lo necesario Para el alma Y para el cuerpo Es el que ahora Te dice A través De la boca Santísima A través De la mirada Luminosa De Jesús El adorable Cristo Te dice Y si empezamos De nuevo Y ha otorgado El don Del Espíritu Para que ese Espíritu Haga esta obra Efesios 2 5 Nos revivió Con Cristo Y exclama San Pablo Por pura Gracia Ustedes Han sido salvados Versículo 6 Nos resucitó En Cristo Jesús Y con él Para sentarnos Con él En el mundo De arriba Hay una Angeleología Muy Muy profunda Muy poco estudiada Del apóstol San Pablo En esta carta A los Efesios Porque Aquí dice Que El espíritu Del mal Obra Entre cielos Y tierra Y aquí dice Que Dios Nos hizo Sentar Con Cristo Y dice En el mundo De arriba Esa Esa idea Del ámbito En el que Trabaja el demonio Entre cielos Y tierra Y esa idea De que Dios Es Dios Fundamentalmente En eso En eso Que aquí Llama El mundo De arriba Eso Lo tenemos Que profundizar Un instante Te repito Este es un tema Muy poco estudiado La teología Sobre los ángeles Y los demonios En San Pablo Particularmente En la carta A los Efesios Porque es una idea Que vuelve a aparecer En el capítulo 6 De esta misma carta Donde San Pablo Dice Nuestra lucha No es contra La carne Y la sangre Dice Y agrega Lo siguiente Lo voy a leer Un instante Para que veamos La importancia Del tema Dice San Pablo No nos estamos Enfrentando A fuerzas humanas Sino a los poderes Y autoridades Que dirigen Este mundo Y sus fuerzas Oscuras Los espíritus Y fuerzas malas Aquí dice Del mundo de arriba No es de los aires Como dice El texto original Entonces Que es lo que Está diciendo San Pablo Aquí a ver Si lo podemos Entender A ver Si lo podemos Entender Con la ayuda Del Espíritu Santo Lo que está Diciendo San Pablo Es Que el enemigo Malo Pretende A toda costa Suplantar A Dios La soberbia De Satanás Lo que quiere Es eso Suplantar A Dios Ponerse En el lugar De Dios Recibir La honra La gloria Que solo Dios merece Y que significa Es estar Como en sándwich Entre cielo Y tierra En los aires Como dice Efesios Capítulo 6 Que significa Es estar Entre cielo Y tierra Significa Que nosotros Fácilmente Somos Confundidos Por eso Que nos parece Tan alto Porque está En los aires Pero que todavía No es El cielo De Dios Que está Mucho más Arriba Es decir Que Las ofertas La publicidad Que se hace El demonio Es lo suficientemente Alta Para atraerte Y lo suficientemente Baja Para engañarte Escribe Esa frase Como estrategia Como estrategia El demonio Quiere Sugerirle A tu imaginación Cosas Que son Tan altas Como para Atraerte Pero tan Bajas Como para Engañarte Por eso Está En sándwich Por eso Está En los aires Por última vez Te la repito Porque es la estrategia Del enemigo Malo Obra el demonio De tal modo Que te propone Algo que está Lo suficientemente Alto Para despertar Tu admiración Producir Codicia Animar Tu deseo Pero luego Es algo Que está Lo suficientemente Bajo Como para Engañarte Para que no Llegues a tu Verdadera altura O sea Que el demonio Tiene que ofrecerte Algo alto Pero que te Engañe Para que no Llegues a tu Verdadera altura Porque la Verdadera altura La que tú Estás llamado Es la que dice Colosenses Capítulo 3 Buscar los bienes De allá arriba Donde está Cristo Jesús Sentado a la derecha De Dios Padre O sea Que tu verdadero Llamado Tu verdadera Vocación Está allá En la altura Entonces el demonio No quiere que tú Llegues a la altura Donde está Cristo Jesús Sentado a la diestra Del Padre Pero para Engañarte Tiene que ofrecerte Alguna altura Algo que alcance A despertar Tu Codicia Tu deseo Tu admiración Para que tú Te lances Algo que es Suficientemente Alto Para atraerte Pero suficientemente Bajo Para engañarte Vamos a ver Algunos ejemplos Y yo sigo Clamando Mientras hablo Yo sigo Clamando El Espíritu Santo Y ustedes Hagan lo mismo Por mí Porque esto Es denso Y esto Es muy importante Y aquí es donde Se pierden Muchos líderes Muchos Te voy a dar Dos o tres Ejemplos Uno de ellos Tiene que ver Con la fama Cuando uno Empieza a servir A Dios Es posible Que algunas personas Empiecen a conocerte Empiecen a tomarse Fotos contigo Empiecen a pedirte Autógrafos Empiecen a decirte Palabras que acarician De alguna manera Tu ego Padre Esa predicación Suya me cambió Hermanita Cuando tu cantaste Eso Yo sentí Que se me quebraba El corazón Y que el Señor Me amaba Eso de llegar Tu a un sitio Donde nunca has estado Y que la gente Te diga Llevo años Viéndolo Oh Que maravilla Pero fíjate El engaño La trampa Que el demonio Puede ponerle A un miserable Pecador Como soy yo Para que te des cuenta Como funciona Eso de los aires Que es Efesios Capítulo 6 Y Efesios Capítulo 2 Fíjate Yo podría caer Que Dios me libre Invoco su misericordia Sobre mi Yo podría caer En algo como esto Cuanto más Famoso sea Más puedo servir Al evangelio Que importante Que la gente Me conozca Para que el evangelio Llegue Que bueno Que todos Me conozcan Que bien Que me conozcan Con evangelio Sin evangelio Que bueno Que me conozcan Insensiblemente El enemigo Te pone una tentación Ya lo importante No es Que la palabra De Dios Llegue Ya lo importante Se volvió Que yo sea conocido Que yo sea aplaudido Que yo sea Elogiado Se dio una suplantación En lo cual Es experto El enemigo Una suplantación Entonces Que quiere decir Que una cosa Que era buena Porque es bueno Que la palabra De Dios Se riegue Por supuesto Que es bueno Se convirtió En mala Porque el demonio Cambió la verdadera altura ¿Cuál es la verdadera altura? La gloria Solo para Dios Esa es la verdadera altura Esa verdadera altura La cambió Por otra cosa Y yo no me di cuenta Porque el me puso Algo tan alto Que produjo Admiración Oh que bien Que llegara A suceder eso Que hermoso Sería eso Pero eso Que me propone El enemigo En realidad Es un engaño Porque en realidad Ya el centro No es Dios Ahora el centro Soy yo Ese es un ejemplo Con la fama Te voy a dar Otro ejemplo Con otra Realidad distinta La autoridad La autoridad Es necesaria Clarísimo Claro que si La autoridad Es muy necesaria En la iglesia Necesitamos autoridad Necesitamos Necesitamos obediencia Necesitamos orden Dios es un Dios de orden Necesitamos autoridad Entonces fíjate Lo que le puede pasar A un sacerdote Le puede pasar a un obispo Le puede pasar al papa Por eso tenemos que orar Sin cesar Por nuestros pastores La autoridad Es una cosa buena Porque la autoridad Significa Que Dios Está presente Recuperando a su creación Eso es lo que significa La autoridad La autoridad Es necesaria Entonces vamos a suponer Que Dios libre A nuestros obispos Pero vamos a suponer Un obispo Que se llena De autoridad Y el dice Es muy necesario Que haya orden En mi diócesis Y tiene que haber Autoridad En esta diócesis Y por consiguiente El que tiene que traer Autoridad A esta diócesis Soy yo Me corresponde a mi Hasta ahí La cosa está Bien Pero ya uno Presiente el peligro Resulta Que un determinado Sacerdote De esa diócesis Está pasando Por un pésimo Momento Mal Vocacionalmente Con una Creatividad Fea En la liturgia Este es un peligro Que tenemos Los sacerdotes Empezar a crear Nuestro rito propio Para que sea Mi misa Este sacerdote Está en una actitud No de corrupción Total Pero está mal Está en situación De casi rebeldía En los planes Pastorales Él siempre se pone Como un poquito Al margen Un poquito En la crítica Su mirada Es displicente Su actitud corporal Es desafiante Y mientras tanto Este obispo Está cada vez Más convencido De que Él es La Autoridad Ya tú ves La bomba atómica Que se está preparando Ahí Entonces El obispo Se da cuenta De que este Padrecito El tal Padrecito Está medio Rebelde Por supuesto Que la autoridad Es necesaria Pero es muy fácil Pasar de la Autoridad Al Autoritarismo Así como Es muy fácil Pasar De ser Conocido A ser Vanidoso Entonces ¿Qué pasó? Que este Obispo Que fue Llamado Por Dios Para la Altura De la Santidad Empieza A convertir El problema Con ese Sacerdote Empieza A convertirlo En un Problema Personal O sea Que ese Padre Me está Retando A mi Que tengo La Autoridad Me está Retando A mi A mi A mi Me está Retando Yo no me puedo Dejar Yo no me puedo Dejar Porque si Yo me Dejo Luego otros Van a seguir Ese mismo Camino No me puedo Dejar Y yo Tengo Que Demostrarle A ese Desgraciado Yo le Tengo Que demostrar Quien es El que Manda Aquí Y le Tengo Que Probar Que toda Su Actitud Desafiante Yo También Sé Ser Desafiante Vamos A ver Quien Gana En Esto Ya Viste Lo que Paso A que Lo Llamaba Dios A la Altura Y en La Altura Siempre Se Unen Dice Santo Tomás De Aquino Todas Las Virtudes En La Altura La Autoridad No Está Lejos De La Caridad En La Altura El Poder Nunca Está Lejos De La Compasión En La Altura El Poder Y La Compasión Nunca Están Lejos De La Sabiduría Pero En El Reino De Los Aires El Demonio Todas Las Mañanas Como Una Serpiente Le Está Hablando Aquí Al Obispo Y El Lenguaje De Serpiente Le Está Diciendo Has Visto Como Te Reta El Desgraciado Ese Y Entonces El Obispo Empieza A Pasar De La Autoridad Que Era Lo Que Lo Llamaba Dios La Verdadera Autoridad Con Caridad Con Sabiduría Con Paternidad Espiritual Ya No Se Va A La Verdadera Altura Sino Que Se Queda En El Nivel De Los Aires Y Que Hace En El Nivel De Los Aires Autoritarismo Pues Ahora No Me Voy A De De No Me Voy A Pero Para Que No Se Diga Que He Sido Demasiado Duro No Lo Voy A Suspender De Sus Licencias No 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 Tal Vez Necesita Un Traslado Tal Vez Necesita Que Lo Lleve A Que Coma Un Poco De Tierra Para Que Aprenda Ya No Está Buscando El Bien Del Sacerdote Ya No Está Buscando La Gloria De Dios Ya Es Y De Su Ego Decreto Del Señor Obispo Así Nase Como Parroquia Del Padrecito Retador Desafiante La Parroquia De Piedra Perdida En Las Cavernas Ocultas De Debajo Del Río Comuníquese Y Cúmplase Y Vieras Con Que Placer El Firma Ese Decreto Y Ahora Si Ahora Si Vamos A Ver Que Hacer Ahora Si Eso Se Llama Quedarse En Los Aires El Demonio Es Tan Astuto Que No Te Va A Proponer Algo Que Este A Tu Nivel Porque Ahí Tu Alcanzas A Discernir Tampoco Tampoco Va Obrar En Contra De Sus Intereses Proponiéndote Lo Que Dios Quiere De Ti Porque El Demonio No Quiere Servir A Dios Que Hace El Demonio Busca La Zona Intermedia La Zona Intermedia Es Algo Que Te Produzca Admiración Codicia Deseo Propósito Pero Que Al Mismo Tiempo Te Engañe Tercer Y Último Ejemplo Para Entender Este Capítulo De Demonología Te Repito Que Ese Es El Estudio Teológico De Los Seres Rebeldes A Dios Tema Delicado De La Teología Pero Hay Que Conocerlo Poco A Poco Para Que Para Guardarnos De Esas Trampas Y Para Darle Siempre La Gloria Al Único Que Se La Merece Jesucristo Para Quien Pide Un Aplauso Tercer Ejemplo La Renovación Carismática Necesita Fondos Necesitamos Fondos Necesitamos Dinero Necesitamos Recursos Hasta Ahí Bueno y Santo Todos Sabemos Que Se Necesitan Recursos Muy Bien Vamos A Nombrar A Una Compañía Experta En La Consecución De Recursos La Compañía Experta En Consecución De Recursos Tiene Sus Propias Ideas Sobre Cómo Conseguir Los Recursos Realmente No se Sabe Muy Bien Que Es Lo Que Ellos Hacen Pero Más O Menos Si Tú Les Das 100 Mil A Los Seis Meses Te Entregan 150 Mil O Sea Quizás Hay Cosas Ahí Que No Se Sabe Que Son Pero Se Sabe Que La Renovación Carismática Necesita Recursos En Conversaciones Con La Empresa Contratada Para Mejorar Los Recursos Dice Uno De Los Expertos Por Cierto Absolutamente Ateo Pero Lo Contrataron Porque Es Bueno Para Eso De Multiplicar Los Recursos Con Lo Cuál Estoy Enviando Un Mensaje Tengan Cuidado Ustedes De Quien Les Asesora Tengan Cuidado Porque Muchas Veces A través De Personas Incrédulas Agnósticas Personas Empapadas Vinculadas Sumergidas En Credos Distintos El Enemigo Mete Sus Goles No Digo Que Suceda Siempre Pero Tengan Si Siempre Hay que Tener Cuidado Tengan El Doble El Triple Del Cuidado Cuando Se Trata De Este Tipo De Personas Porque Muy Fácilmente A Través De Ellas Suceden Cosas Como Las Innovación Carismática En Algunos Lugares Que Le Ha Pasado A Las Comunidades Religiosas Mis Queridos Amigos Dominicos Como Soy Yo Mismo De Estados Unidos Descubrieron Que Algunas De Las Empresas En Las Que Estaban Haciendo Inversiones Con Certificados De Depósito A Termino Tenían Negocios Asquerosos Asquerosos Por Ejemplo De Ese Tipo De Empresas Que Existen En Estados Unidos Que Venden Armas A Los Dos Bandos En Una Guerra Es decir Se Alimentan De Muertos Una De Las Razones Por Las Que Ha Durado Tanto El Conflicto En Siria Es Económico Resulta Que Hay Grandes Empresas Unas Norteamericanas Otras Rusas Otras No Sé De Otros Países Que Que Venden Decisión Bendita Y Sensata Decir Jamás Volvemos A Invertir Con Ellos Así Den Un Rendimiento Financiero Fantástico Entonces Date Cuenta Del Peligro Que Hay En Estas Cosas Queremos Aumentar Los Recursos Pero Llega El Momento En El Que Lo Que Era El Fin Se Oscurece Queda En La Niebla Y El Medio Adquiere Su Lugar Que Es El Denominador Común De Los Tres Ejemplos Que Te He Dado El Fin Es La Gloria De Dios El Medio Es Que Yo Podría Ser Otra Persona Que Yo Sea Conocido Llega El Momento En Que Medio Entonces Que Es Lo Que Hace El Demonio Su Plantar Los Fines Con Los Medios Escriba Esa Frase Yo Les Voy Diciendo Las Frases Que Quiero Que Escriban Porque Yo Sé Por Que Se Lo Digo Porque Es Importante Para Usted Porque Es Importante Para Su Discernimiento La Suplantación Del Demonio Es El Reemplazo De Los Fines Con Los Medios Entonces El Demonio Como Para Despertar Tu Entusiasmo Pero Debajo De Ese Entusiasmo Lo Que Está Sucediendo Es El Oscurecimiento Del Fin Que No Podía Ser Otra Cosa Sino Lo Que Decimos En El Padre Nuestro Santificado Sea Tu Nombre Venga Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad Esas Tres Exclamaciones Esas Tres Peticiones Del Padre Nuestro Debemos Mantenerlas Vivas Muy Vivas Porque Solamente Pegados Al Corazón Orante De Cristo Solamente Pegados A Esas Tres Peticiones Seremos Fuertes No Suficientemente Fuertes Para Defendernos De Esta Estrategia Del Demonio En La Cual Han Caído Muchas Instituciones En La Iglesia Católica Hacemos Un Colegio Para Evangelizar Ese Era El Fin Pero Luego El Fin Se Oscurece Y El Medio Se Convierte En El Nuevo Fin Te Das Cuenta El Esquema De San Pablo En La Altura Altura Está Dios Pero En Una Altura Intermedia El Medio Actúa El Enemigo Entonces La Única Manera Es Mantener Los Ojos Clavados En El Fin Por Eso Decía Ignacio De Loyola Ad Mayorem Dei Gloriam Ese Ha De Ser El Criterio Donde Queda La Gloria De Dios En Esto Porque Fácilmente Uno Reemplaza Los Fines Con Los Medios Y Entonces Uno Empieza A Decir El Fin Era Que Dios Fuera Conocido El Medio Era Que La Gente Me Conociera A Mi Pero Es Que Es Tan Rico Que La Gente Me Conozca A Mi Que Ya Que Importa Si Conocen O No Conocen A Yo Lo Lo Importante Que Ahora Me Conocen A Mi El Medio Tomo El Lugar Del Fin En El Caso Del Obispo El Fin Cual Es Traer El Orden De Dios A La Historia A La Creación Ese Es Es El El Medio Cual Es El Recto Ejercicio De La Autoridad Pero Cuando El Hombre Este Empieza A Personalizar Su Conflicto Con El Sacerdote El Medio Es Decir El Ejercicio De Mi Autoridad Porque Aquí Hay Uno Que Manda Eso Se Convierte En El Fin Y El Gobierno De Dios Que Es Gobierno De Buen Pastor Que Es Gobierno En El Que Se Unen El Poder La Misericordia Y La Sabiduría Donde Queda Perdido En La Niebla El Medio Adquirió La Importancia De Fin Y El Fin Desapareció Esa 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 Tampoco Digan En Los Buenos Aires Ni Cosas De Esa No En Los Aires Dice Aquí En Los Aires En Los Aires Quiere Decir En La Zona Intermedia Reemplazando Los Fines Con Los Medios El Tercer Ejemplo Los Recursos Tenemos Que Conseguir Recursos Verdadero O Falso Verdadero Necesitamos Grandes Recursos Para Grandes Obras Verdadero Necesitamos Grandes Recursos Muchos Recursos Yo soy El Que Más Ha Conseguido Recursos Por Favor Todos Quieran Por Favor Miren El Maravillosa Gestión Que Tengo Miren Yo He Conseguido Muchísimos Recursos Soy Yo El Que Ha Hecho Estos Recursos Ahora Tenemos Abundantes Recursos Alma Mía Tumba Te Come Bebe Tienes Bienes Para Muchos Años Claro Mira El Papa Francisco Lo Ha Denunciado En Nosotros Los Religiosos Es que Esto Nos Pasa A Los Religiosos Necesitamos Necesitamos Recursos Claro Que Necesitamos Recursos Ahora Tenemos Un Econo Dicen En Algunos Lugares Síndico Llamamos Nosotros Tenemos Un Econo Maravilloso Que Ha Puesto A La Provincia Dominicana Que Se Yo De Argentina De Perú De Colombia De México Tenemos Un Econo Que Ha Hecho Maravillas Ha Reunido Muchísimo Dinero Y Ahora Que Tenemos Muchísimo Dinero Pues Entonces Ya No Vamos A Tener Conventos Sino Palacetes Y Vamos A Vivir La Gran Vida Y Vamos A Comer Como Reyes Y Vamos A Darnos Vacaciones De Millonarios Y Vamos Y Vamos Y El Fin Que Paso Con El Fin A Quien Le Importa El Fin Pásame Otra Pata De Pavo Vaya Comer Y Se Acabó El Fin Entender Ser Cristiano Esta Frase También Te Va A Servir Ser Cristiano Es Entender Que Todo Es Medio Y Que Solo Dios Es Principio Y Fin Alfa Y Omega Eso Es Ser Cristiano Y Esto Tienes Que Aplicárselo A Todo Yo He Visto Grandes Líderes En La Renovación Carismática Y Me Puede Pasar A Mi Todo Me Puede Pasar A Todo San Felipe Neri Decía Sosténme Señor Porque Si Me Sueltas Te Ofendo Peor Que Judas Eso Decía San Felipe Neri El Gran Carismático Del Siglo 16 Uno De Los Pocos Casos De Un Santo No Papa Que Ha Brillado En Roma San Felipe Neri Porque En Roma Si Que Es Difícil Brillar San Felipe Neri San Felipe Neri Decía Si no Me Sostienes Señor Te Ofendo Y Peor Que Judas El Cariño El Amor Hay Líderes Que Despiertan Cariño Confianza Cercanía Ternura Eso Es Bueno Si Claro El Cariño Es Importante Un Buen Abrazo Quien No Lo Necesita Una Persona Afligida Una Persona Que Necesita Un Consejo Una Persona Que Necesita Que Necesita Compañía En el Momento Más Duro De Su Vida Eso Está Bien Entonces Pues Yo Ofrezco Mis Abrazos A Todos Y Me 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 Abrazos Y En Esos Abrazos Yo Supongamos Que No Fue Sacerdote Una Persona Soltera Una Persona Casada También Me Puede Pasar De Sacerdote Pero Pongamos El Ejemplo Que Estoy Diciendo Vamos A Suponer Soy Una Persona Casada Tengo Mi Esposa Dirijo El Grupo De Oración Me Do Cuenta Que El Cariño Es Importante Llega El Grupo De Oración Una Mujer Joven Separada Con Una Tragedia Terrible Es decir Todo En Ella Es Un Desastre Menos Ese Cuerpazo Que Tiene Todo En Ella Es Terrible Menos Esa Cara Es Que Tuvieras Esa Cara Se Llama Cara De Portada Cara De Portada Dicen En España Y En Otros Lugares Cara De Tapa Tapa De Revista Es Es decir Una Mujer Hermosísima Que Además Se Sabe Vestir Se Sabe Perfumar Pero Solo Tiene Una Tristeza Que El Pedazo De Desgraciado Ese La Abandonó Pero Aquí Están Mis Brazos Para Comprenderla Para Recibirla Yo Le Doy La Cariño Terapia Peligro Ya Tu Ves El Peligro Ya Tu Ves Porque Cuando Uno Cuenta La Historia Uno Siempre Ve El Peligro Otros Donde Uno No Lo Ve Es En Uno Ahí Es Donde Uno No Lo Ve Entonces Entra Este Señor Con La Cariño Terapia Que Importante Mira Tenemos Que Seguir Hablando De Tu Caso Porque No Nos Tomamos Mañana Un Café Entre Nueve Y Doce Del Día Y Ella Dice Todo Eso Para Tomarnos Un Café O Lo Que Sea Lo Que Sea Entonces Fíjate Lo Que Era El Fin La Sanación La Gloria De Dios Empieza A Oscurecerse Y El Medio Empieza A Tomar El Lugar Del Fin Cuéntame 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 Otra Vez Tu Historia Pero Si Quieres Contamela Así Como De Perfil Ahora Date La Vuelta Para El Otro Lado Cuéntame Otra Vez Levanta Un Poco Esa Boquita Y Cuéntame Así Un Poco O Ya No Me Cuente Nada El Fin Se Oscureció El Medio Tomó El Lugar Del Fin Y Esos Problemas Afectivos Le han Hecho Mucho Daño A La Renovación Carismática Como Le han Hecho Mucho Daño A Muchos Sacerdotes Como Le han Hecho Mucho Daño A Mucha Comunidad Como ¿Por qué? Porque Resulta Que Esta Persona Que Viene Con Una Vida Maltratada Y Que Está Tratando De Encontrar Lo que Encuentra Es Que Después De Dejar Atrás Todos Los Lobos Del Mundo Empieza A Encontrar Los Lobos De La Iglesia Los Lobos De La Iglesia Y Ahí es Donde Vienen Las Relaciones Adulterinas Y Ahí es Donde Vienen Los Embarazos No Deseados Y Ahí es Donde Vienen Los Escándalos Y Como El Mundo Está Tan Desordenado Como Está Se Presentan También Situaciones Por eso Tenía Que Hacer Esta Pausa En Este Tema Tan Importante Te Repito Es Teología De Los Ángeles Caídos Para Que Entendamos La Estrategia Una De Las Estrategias Principales Del Enemigo Malo Que Es Cambiar El Fin Fin Que Siempre Será La Gloria De Dios Siempre Siempre Cambiar Ese Fin Que Es La Altura Verdadera Por Una altura Discutible Inter Intermedia Esa es La Estrategia Del Cambiarlo Por Una Altura Intermedia De Modo Que El Medio Adquiera El Carácter De Fin Y El Fin Se Oscurezca Y El Desastre Sigue Entonces Por eso Es Tan Importante Este Tema Que Aparece En Efesios Capítulo Dos Y Que Aparece En Efesios Capítulo Seis Por eso Tenemos que Volver a Ese Capítulo Dos Nos Resucitó En Cristo Jesús Para Sentarnos Con Él En El Mundo De Arriba En El Arriba Arriba En El Verdadero Arriba Entonces Como debe Ser Un Grupo De Oración Como debe Ser Un Sacerdote Como debe Ser Un Obispo Como debe Ser En Realidad Todo Cristiano Debe Ser Un Hombre Una Mujer Fascinada Por el Arriba Arriba Por la Verdadera Gloria De Dios Entonces Si a base De Cariñitos Si a base De Engaños Me van a Llevar Por donde No es Trampa Hay que Tener Olfato Espiritual Como lo Tuvo Santa Catalina Decían En Grado Sublime Cuál Es la Estrategia Para no Equivocarse Es Sencilla Ya Cristo Nos La Dio Se Llama El Padre Nuestro Aprende Como Decía Santa Teresa El Niño Jesús Que Ahí Está Todo Compendio Aprende A Decir El Padre Nuestro Y Ahí Tienes Remedio Para Todas Estas Trampas Santificado Sea Tu Nombre Donde Queda El Nombre De Dios En Este Negocio Donde Queda El Nombre De Dios En Esta Amistad Donde Queda El Nombre De Dios En Este Decreto Que Voy A Firmar Y firma Comuníquese Y Púdrase Ah Perdón Que Era Cumplase Le Traiciono Le Traiciono El Subconsciente Entonces El Padre Nuestro Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino San Juan Bosco Enseñando A Sus Sacerdotes A Los Que Quiso Por Humildad Llamar Salesianos Por Su Tremenda Admiración Con San Francisco de Sales San Juan Bosco Para Enseñar A Los Sacerdotes Sobre Este Tema Y Sobre Cómo No Debían Dejarse Enredar Por Sus Emocionalidades Y Por Su Ego Les Decía Con Ejemplos Muy Concretos Es Fácil Creer Que Uno Está Corrigiendo Cuando Se Está Desahogando Fíjate Corregir Corregir Que Es Volver A La Regencia Volver A La Regula Volver Al Camino Al Que Se Estraviado Eso Es Corregir Corregir Es Un Acto De Caridad Corregir Es Atraer De Nuevo Hacia Al Bien Al Que Se Había Desviado Es Un Acto De Caridad Es El Fin Esa Esa Altura Verdadera Pero El Enemigo Dice Que Importante Que Es Corregir A Este Poco De Muchachos Rebeldes Que No Entienden Sino A Golpes Menos Mal Que Aquí Hay Un Buen Rejo Entonces El Demonio Cambia El Corregir Por El Desahogarse Cambia La Altura Por La Altura Intermedia Pero San Juan Bosco Que Tenía Ese Don Como Tantos Santos Ese Don De Discernimiento Tan Profundo El Se Dio Cuenta Que Había Una Gran Diferencia Entre El Momento En El Que Yo Corrijo Muchacho Porque Por Amor Quiero Llevarlo Al Plan Que Dios Tiene Con Él Y El Momento En El Que Yo Corrijo Muchacho Porque Simplemente Necesito Sacar Afuera Toda La Ira Que Tengo Por Su Comportamiento Rebelde Son Dos Cosas Distintas Entonces De Dios Aquí Esto Lo Estoy Haciendo Para Que Reine Dios O Para Que Se Sepa Quien Es El Que Manda Este Es Uno De Los Errores Que Pueden Cometer Los Padres De Familia Por Eso También En Esos Capítulos Finales Colosenses Cuatro Por Ejemplo De San Pablo Vamos A mirar A ver Si estoy Diciendo Bien Porque No 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 Podemos Equivocarnos En Eso Vamos A mirar Aquí La Carta Los Colosenses Dos Tres Efectivamente Pero No Es En El Cuatro Es En El Tres Que Bueno Que Lo Busque En El Tres Hacia El Final Habla El Apóstol San Pablo Sobre Cómo Deben Preocuparse Por Esa Unidad Fraterna Hermanos Míos Aplica Eso A Tu Familia Cuando Yo Quiero Corregir A Esta Hija La Quiero Corregir Porque Y Me Estoy Desahogando O La Quiero Corregir Porque Me Do Cuenta Que Hay Un Plan De Dios Que Podría Estar En Peligro Y Yo Quiero Que Ella No Se Pierda De Las Bendiciones Del Señor Eso Es Muy Importante Volvamos A Nuestra Carta A Los Efesios En El Capítulo Dos Dice Aquí San Pablo En Cristo Jesús Dios Es Todo Generosidad Para Con Nosotros Por Lo Que Quiere Manifestar En Los Siglos Venideros La Extraordinaria Riqueza De Su Gracia Efesios Dos Siete Es Un Versículo Que Tu Y Yo Deberíamos Amar Mucho Es El Que Acabo De Leer Te Te Vuelvo A Leer Para Ver Si El Corazón Se Te Acelera Te Lo Vuelvo A Leer Para Ver Para Ver Que Sientes Tu Mira En Cristo Jesús Dios Es Todo Generosidad Para Con Nosotros Esto Lo Escribe En El Siglo Primero Por Lo Que Quiere Manifestar En Los Siglos Venideros La Extraordinaria Riqueza De Su Gracia Quiere Manifestar En Los Siglos Venideros El Lo Escribe En El Siglo Primero Que Quiere Decir Quiere Manifestar En Los Siglos Venideros La Extraordinaria Riqueza De Su Gracia Quiere Decir Que Dios Quiere Manifestar En Esta Época En Este Lugar En Este Tiempo La Inmensa Riqueza De Su Gracia Es Promesa Del Señor Promesa Del Señor Es Promesa Que No Puede Dejar De Cumplirse El Señor Quiere Manifestar En Los Siglos Venideros La Extraordinaria Riqueza De Su Gracia Y En Que Consiste Esta Gracia Ya Nos Dijo Una Primera Cosa La Primera Cosa Es Revivir Nos Porque El Corazón Estaba Podrido Yo creo Que Ustedes De Que Unos Años Van A Decir Oye Tu Fuiste Al Congreso Aquel Del Corazón Podrido Entonces La Gracia Para Que Es Necesaria Para Rescatar Al Corazón Podrido Para Darle Vida A Uno Que Estaba Muerto Esa 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 Pero Atención Que Viene La Segunda Obra De La Altura Si me Quedo En la Altura Intermedia Todavía Estoy En Mi Comodidad Si me Quedo En la Altura Intermedia Le Estoy Dando Culto A Mi Yo Y Detrás De Mi Yo Le Estoy Haciendo Homenaje Al Enemigo Del Alma Entonces La Primera Riqueza De La Gracia Es El Perdón Y La Reconstrucción De La Vida Que Estaba En Podredumbre La Segunda Obra De La Gracia ¿Cuál Es? La Segunda Obra De La Gracia Es Ser Preservados Del Engaño Del Enemigo Que Quiere Que Yo Me Quede En La Altura Intermedia O Dicho De Otra Manera La Riqueza De La Gracia Bendito sea Dios No me quieren tanto Debo revisar mi conciencia Y seguir adelante Ver en que tengo que cambiar Ser humilde Necesito más conversión Pero no me voy a detener Que hay muchísimo dinero Buenos recursos Dios nos dé sabiduría Para ver como utilizamos esto De una manera recta Previendo lo que se puede prever Que hay muy poquito dinero No nos faltará Dios Es decir No nos vamos a Enredar Con los medios Con el capítulo Intermedio Porque nos interesa El capítulo Final Que es la Gloria de Dios Entonces aquí San Pablo Nos está Hablando De esas dos Obras De la Gracia Una obra De la Gracia Es que yo Estaba Muerto Y he sido Revivido Otra obra De la Gracia Es Yo estaba Engañado Y ahora la Luz ha llegado A mi Vida Son dos Obras De la Gracia Porque yo Siempre me Quedaba Con lo Intermedio Y en lo Intermedio Es donde uno Dice Si yo Soy Normal Una persona Normal Persona Común Lo que todo el Mundo hace No Es La sublime Llamada A lo Lo más Alto Y quienes Tenemos que Dar ese Testimonio Los que Hemos Experimentado La Gracia Del Espíritu Ustedes Y yo Amados Hermanos De la Renovación Carismática Católica Ustedes Y yo Tenemos Que ser Los Grandes Testigos De una Búsqueda Incesante Apasionada Perseverante De la Santidad Porque Que es la Santidad Santidad Es no Quedarse En la Altura Intermedia Santidad Es Dejar A Dios Ser Dios Y proclamar Que solo Dios Es Dios Como dice El lema De San Miguel Arcángel Quien Como Dios Nadie Como Dios Esa Esa Es la Plenitud De la Obra De la Gracia Para Que Dios Te ha Dado Sanación Para Que Dios Te ha Dado Liberación Para Que Dios Te ha Rescatado De lo Profundo Del Pozo Donde Habías Caído Para Que Dios Te sacó Como a Muchos De Nosotros Del Basurero De Nuestras Miserias Para Que Te sacó Dios De ahí Para Que Para Que Tú Fueras Testimonio De Su Gracia Y Adelanto De Su Gloria Entre Las Naciones Para Eso Te sacó Entonces El plan De Dios No Termina En Que Tú Digas Pues Yo Tenía Un Cáncer Y Me He Sanado Ah Que Bien Está Bien Eso Gloria a Dios Pero Ahí No Termina La Gloria de Dios No Termina En Que Tú Digas Yo Era Un Vicioso De La Cocaína La He Dejado Ahí No Termina La Gloria De Dios No Termina En Que Tú Digas Estaba Metido En Toda Clase De Brujería Y De Engaño Yo No Daba Un Paso Sin Consultar Mi Horóscopo Ahora Sé Que Solo Dios Es Señor De Mi Vida Bellísimo Bellísimo Pero Ahí No Termina La Obra La Obra Está En Que No Te Queres En El Intermedio Da El Salto Yo No Quisiera Que Este Congreso Se Recordara Como El Congreso Del Corazón Podrido Sino Como El Congreso Del Salto A La Santidad Toma La Santidad Por Asalto Da El Paso Da El Paso No Te Quedes En La Mitad Ustedes Han Sido Salvados Por La Fe Y Lo Han Sido Por Gracia No Vino De Ustedes Estoy Versiendo El Versículo Leyendo El Versículo 8 No Vino De Ustedes Sino Que Es Un Don De Dios Tampoco Lo Merecieron Por Sus Obras De Manera Que Nadie Tiene Por Que Sentirse Orgulloso Lo Que Somos Es Obra De Dios Hemos Sido Creados En Cristo Jesús Con Miras A Las Buenas Obras Que Dios Dispuso De Antemano Para Que Nos Ocuparamos En Ellas Para Que Me Ha Rescatado Señor Para Que Yo Me Ocupe De Sus Buenas Obras Si El Señor Me Sana Y Yo Sigo En El Timón De Mi Vida La Obra Se Quedó Nivel Intermedio Así No Era Si El Señor Me Ha Rescatado De Todas Esas Brujerías Y Toda Esa Nueva Era Y Toda Esa Meditación Trascendental Y Todos Esos Horóscopos Si El Señor Me Sacó De Todo Eso Y Yo Ahora Pues Llevo Una Vida Bien Normal No Así No Es Ese No Es el Camino El Señor Te Rescató Para Las Buenas Obras Que Dispuso Que Tú Realizaras Pregunta Ya Sabes Cuáles Son Las Buenas Obras Ya Sabes Cuál Es Tu Lugar En La Iglesia Dice San Pedro Entramos En La Iglesia Nos Integramos En La Construcción Como Piedras Vivas Piedras Vivas Quiere decir Que tienes Tu lugar Y quiere decir Que en tu lugar Dios Tiene Planes Bellos Y fruto Abundante Para ti Juan Capítulo 15 Yo Yo Los He Enviado Para Que Vayan Y Den Fruto Den Fruto No Dice El Evangelio Yo Los He Limpiado Los He Sanado Para Que Ustedes Se Sientan Bien Me Encanta Que Se Sientan Bien No Dice La Biblia Yo Lo Sané Para Su Bienestar No Dice La Biblia Yo Lo Sané Para Su Comodidad No Dice La Biblia Yo Lo Sané Y Retosaran La Biblia Dice Yo Te Sané Para Que Vayas Y Des Fruto Efesios Capítulo 2 Dice Dios Tiene Destinadas Obras Buenas Para Ti Ya La Sabes Ya Las Estás Haciendo Ya Estás En Ella Ya Estás En Ella Cada Uno Tiene Su Don Cada Uno Ha Recibido Su Don De De Dios Y Todos Nos Integramos Como Piedras Vivas En La ¿Cuál es la obra buena que tú tienes que hacer? Sabes que es lo bello Una de las cosas bellas de los santos De Dios Que uno Cuando mira Cuando uno lee la vida del santo Al final A uno le va quedando la sensación Para esto hizo Dios lo que hizo Esto era lo que Dios quería O sea que un santo Es el que dijo si hasta el final Un santo es el que no se quedó en la zona intermedia Un santo es el que no reemplazó los fines con los medios Un santo es el que buscó persistente Perseverante Obstinada Tosudamente la gloria de Dios hasta el final Ese es un santo Y cuando uno lee la vida de un santo Uno dice Esto era lo que Dios quería Es que Tiene todo el sentido del mundo Claro Eso era lo que Dios quería Entonces uno mira Ese muchacho Más bien vanidoso Superficial Un poquito arrogante Llamado Francisco Francisco de Asís Lo conocemos nosotros Vemos a este Francisco de Asís Y lo vemos Llamado por Dios Transformado por Dios Educado por Dios Renovado por Dios Y empezamos a ver toda la historia Y vemos ese recorrido Ese camino que el hace Y decimos Estas eran Como es que dice el texto Ay la Biblia Bendita palabra Dice Lo que somos es obra de Dios Con miras a las buenas obras Que Dios dispuso Yo leo la biografía De San Francisco de Asís Y digo Estas eran las buenas obras Que Dios había dispuesto para él Las hizo Pregunta Tú las estás haciendo Las estás buscando Estás perseverando En tu obediencia al Señor Entonces Dios tiene obras buenas Que ha dispuesto para ti Obras buenas A las que tienes que llegar Con su gracia Porque estás llamado a eso Estás llamado a eso Porque Porque tú y yo No somos plantas estériles Tú y yo somos plantas de flor y fruto No somos simplemente plantas de hoja Somos plantas de flor y fruto ¿Dónde está tu flor perfumada? Eso se llama alabanza ¿Dónde está tu fruto? Eso se llama caridad Capacidad de impactar el mundo para bien Según el plan de Dios Tú eres planta de flor y fruto Y por eso la flor tiene que esparcirse En eso no estamos tan mal aquí Porque Bendito Jesús Esas oraciones Ay que hermosura Yo me siento A mi se me Eleva el corazón Se me colma de gozo Mi alma En esas alabanzas Cuando el pueblo alaba a Dios Y suceden cosas Eso es muy hermoso Bueno Eso tiene la renovación carismática Que la renovación carismática Te enseña que tú no eres solo hojas Que tú eres Planta Planta de flor Y se abre esa flor Y esparce su perfume Delicioso De alabanza Y es muy bello Cuando el pueblo entero Le da la gloria al Señor Y lo aplaude Y lo celebra Y grita Viva Cristo Y todos dicen Que viva Que viva Eso es maravilloso Eso es hermoso Pero no te vayas a quedar solo en la flor Ah La flor tiene que dar fruto Porque hay buenas obras Que Dios dispuso Y esas buenas obras Que son Era lo que veíamos En la humilidad Del día de ayer Como decía el venerable Humberto de Romanis Quinto maestro general De la orden de predicadores Decía Humberto de Romanis Tú con quien vas a llegar Al cielo No vas a llegar solo No Con quien vas a llegar Entonces la primera preocupación De un papá De una mamá Tiene que ser Yo tengo que llegar Con mis hijos Tengo que llegar Con mis hijos El sacerdote Tiene que decir Yo tengo que llegar Con mis feligreses Porque si no tienes Si no tienes Un séquito Bendito De amigos De parientes De conocidos A los cuales Has atraído Hacia Cristo Si no te sigue Una multitud Que tú has Acercado con amor A través de tus oraciones Tu ejemplo Tu palabra Hacia Cristo Hay gravísimo peligro De que tu séquito No vaya exactamente Hacia arriba Sino quizás Sea un séquito Que va hacia abajo Porque como hemos dicho El demonio Todo quiere suplantarlo Y el demonio También quiere No que caiga uno Sino que se arrastre A otros cuantos O sea que tú Estás preparando El séquito Para el cielo O estás preparando La corte Para abajo Eso es lo que Hay que preguntarse Porque esto Funciona de esa manera Acuérdate que El mago Y lo digo En el peor sentido De la palabra El mago De la suplantación Es el enemigo Y si tú No estás preparando El séquito De Cristo O perteneces Al séquito De las tinieblas O lo estás guiando Ten cuidado con eso Porque al cielo No se entra solo Al cielo No se entra solo Hay que llegar Con los compañeros De trabajo Hay que llegar Con vecinos Hay que llegar Con amigos Hay que llegar Con compañeros De la universidad Hay que llegar Con la esposa Hay que llegar Con los hijos Para que es el matrimonio El matrimonio El matrimonio El matrimonio es para eso El primer propósito Del matrimonio Es que ese esposo Cuando mire a la esposa Sienta y diga El Señor Me ha llamado El Señor Me ha elegido Para ayudarla A ella Para que ella Llegue a su plenitud Y así ha de mirar La esposa Al esposo Entonces Cada vez Que ese esposo Mira a la esposa Con esos ojos Está renovando El sacramento Del matrimonio Con ella Eso es algo Hermosísimo El matrimonio Se renueva A través De cada uno De esos gestos A través De cada uno De ellos Entonces Tu mirada De esposo Renueva El sacramento Del matrimonio Cada vez Que así Miras A tu esposa Tu mirada De mujer Casada Tu mirada De esposa Renueva El sacramento Del matrimonio En el corazón De ese hombre Que Dios Te dio por esposo Esa es la fuerza Increíble Del sacramento Del matrimonio Y a eso Es a lo que Estamos llamados A esas buenas Obras El propósito De Dios No era simplemente Curarnos Liberarnos No El propósito De Dios El gran propósito De Dios Siempre es mayor Que llegues Que llegues A la altura Altura Y que no llegues Solo Y que no llegues Solo Con el favor De Dios En nuestra siguiente Predicación Vamos a comentar Un poco Sobre que implica Esto De buscar La altura Altura Como debemos Formarnos Que dificultades Tenemos que superar Porque mucha gente Se esta cansando Por el camino Mucha gente Se esta cansando Cuando se les acaba El caramelo El caramelo No dura Para siempre A veces El Señor Nos lleva Por caminos De consolación Bendito sea Pero otras veces Nos lleva Por caminos De desierto Y de desolación Y hay que ser Fieles En la consolación Y en la desolación Hay que ser Fieles En el valle Y en el desierto Hay que ser Fieles En el día Y en la noche Hay que ser Fieles En lo privado Y en lo público Hay que ser Fieles Cuando la renovación Carismática Es reconocida Y es un instrumento Precioso Para la proclamación Del evangelio Así nos dicen Y hay que ser Fieles Cuando dicen Esta pandilla De locos Porque no se va Para otra parte Eso es ser Fieles Y eso es Exactamente Lo que necesitamos En estos 50 años De la renovación Carismática Necesitamos Gente de un Si que llegue Hasta el cielo Necesitamos Gente de un Si Que no se quede En la zona Intermedia Necesitamos Gente de un Si que diga Yo voy Por esas Buenas Obras Que Dios Dispuso Terminemos Con un Último Versículo De este Capítulo Segundo De Efesios Dice aquí Acuérdense De que fueron Gente Pagana Los que se llaman A sí mismos Circuncisos Por una circuncisión Quirúrgica Los llamaban A ustedes Incircuncisos En aquel Tiempo No esperaban Un mesías No tenían Parte en el Pueblo De Israel No les Correspondían Las alianzas De Dios Ni sus promesas Vivían En este Mundo Sin esperanza Y sin Dios Pero ahora En Cristo Jesús Y por su Sangre Ustedes que Estaban lejos Han venido A estar cerca Ustedes que Estaban lejos Han venido A estar cerca Hermanos Míos Míos Vamos a entrar En oración Vamos a pedirle Al Señor Que haga su obra En nosotros Vamos a ponernos De pie suavemente Sin hacer ruido Nosotros Que estábamos Lejos Hemos venido A estar cerca Él Nos ha llamado Él Nos ha traído Mira Con la única Autoridad De la sangre De Cristo Te digo No te quedes En la mitad No te quedes A medio camino No te salgas Del vientre Que te está Engendrando Porque no serás Criatura viva Sino aborto Triste No te quedes A medio camino No te vayas No abandones La obra Que Dios Está haciendo En ti No la abandones Sella hoy Renueva hoy Tu sello Y tu pacto Con el Señor Tu pacto De llegar Hasta el final Hasta el final Porque El propósito De esta Maravillosa Renovación Carismática Es solamente Uno El propósito Es Que todo Lo que hayamos Hecho aquí Sea solamente La brebocas Del día En que estalle La alabanza En la Jerusalén Del cielo Y tenemos Y tenemos que llegar Todos Dale la mano A la persona Que tienes al lado Háblale Con esa mano Háblale Dile con tus manos No con tu boca Dile Dile Yo quiero que un día Estemos así En el cielo Háblale con tus manos Las manos saben hablar Todos los enamorados Lo conocen Háblale con tus manos A esa personita Que tienes al lado Y dile eso No quiero soltarte Y no quiero que me sueltes Hasta que lleguemos A la Jerusalén Del cielo Aprieta esas manos Con amor Y hazle sentir A ese hermano Que tienes al lado A esa hermana Que tienes al lado No quiero que me sueltes No quiero que me sueltes Hasta Jerusalén Hasta Jerusalén Hasta Jerusalén No quiero que me sueltes Porque si nos quedamos antes Si nos salimos del vientre No seremos criatura viva Sino aborto triste Dile con esas manos A tu hermano No te salgas del vientre No te salgas No te salgas de tu asamblea No te salgas de tu grupo No te salgas de la formación No te salgas de la misión No te vayas No vayas a hacerle eso a Cristo No le hagas eso a Cristo Ni te lo hagas a ti Ni te lo hagas a ti Pero todavía más que tú No le hagas eso a Cristo No te sueltes No vayas a soltarte Y no me sueltes Y no me sueltes Porque también soy débil Porque también me canso Porque también dudo No me vayas a soltar Hasta Jerusalén Hasta Jerusalén Hasta Jerusalén Hasta Jerusalén Veo manos que se levantan Manos que se levantan En unión de amor Y hoy vamos a hacer un pacto Hasta Jerusalén Hasta Jerusalén del cielo Hasta la Jerusalén del cielo No me vayas a soltar No me vayas a soltar Y no te vayas a soltar Hasta la Jerusalén del cielo Hasta el cielo Te amo en el amor de Cristo Hasta el cielo Hasta el cielo Hasta el cielo Ahora eso si se lo puedes decir A tu hermano que tienes al lado Díselo Hasta el cielo Hasta el cielo Hasta el cielo Díselo Díselo Y vamos a cantar Díselo y vamos a cantar Hasta el cielo Hasta el cielo No te vayas a soltar No te vayas a soltar No te vayas a soltar No le vayas a hacer eso a Jesús No le vayas a hacer eso a Jesús No le vayas a hacer eso a Jesús Hasta el cielo